Tu Voz de Mil Años Sus ojos de mar y el peso del aire La pena y la sal El ruiz o la gente Mi paso cantar Los hijos perdidos Otoño lava Soñaste la vida Mentira o verdad La huella se borra Cuanto quiere el mar La huella se borra La huella se borra La huella se borra Soñaste la vida La pena y la sal Mentira o verdad La huella se borra La huella se borra Gracias.